Música Sigue ganando el gallo pero ahora Ahora está arañando el bote América se quiere trepar Se quiere trepar a la balsa Llega el centro segundo para el Tito Villa Notable Sobresaliente, espectacular, monumental Impresionante Impresionante Hugo González A ver que sale Vámonos con esta de Edwin Hernández El Aris, el Aris para Omar Es el primero en el clásico El disparo pero no Otra vez Ustari Esperó, aguantó, aguantó Nunca se venció Vino el tiro por parte de Omar La manotea, el balón sale para arriba Y Ustari que compleja Confirmó que Benzema no va Y él quiere ir Y no que en el disparo y el Arjero Hay un atajadón Hay un atajadón impresionante Me parece que toquen un hombre de la barrera Y aparece muy bien Michelle Ahora, ahorita No, 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 impresionante Impresionante Viene Medina La pelota atrás ¡El disparo! ¡Carlos Felipe Rodríguez! Le está diciendo que no Al gol de Pachuca Aquí está Medina Atrás El disparo Pierna derecha Y el vuelo de... Comba cerrada González ya tapó Una jugada clarísima de gol Van con el Tito El Tito Misma historia Está el segundo Gonzalo González ¡González! ¡Era Camilo! Se hace el milagro de San Betzo Pero González La saca del ángulo Doctor García ¡Qué recorrido del guardamétodo América! Esperan cuatro dentro del área Esperan cuatro dentro del área El levantar ese balón al área Víctor Vázquez 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 ¡Vez! ¡Marchesin! ¡Marchesin de nueva cuenta! ¡Atajadón del arquero argentino! ¡No! Ya lo que pasa después Adolfo Peñalosa Se tiró Marchesin de manera Inaudita Adolfo Alcanzó bien Vergesio Va cerrando Hombre Es González Tiro ¡El vuelo de Cota! ¡Estupendo Cota! Con una chulada de atajada Ahí está Cota Haciendo Chucky Lozano Yo le daría crédito también a Monarcas Lozano A una mano Y con el puño Felipe la manda para tiro de esquina Muy bien Carlos Felipe Rodríguez Yo la tiné ¿no? Ah bueno hiciste bien trabajo ¡El rebate por encima! No había posición adelantada Ya señalado Tiro de esquina El movimiento de Javier Aquino Uno de los más chaparritos Para Vázquez Primer balón del español Abrió para Cota Cota tiene Guerrón Levantó la pelota ¡Atajadón! Para Bonde Marchesin Recorre primero Sobre su izquierda ¡Ataje! ¡Ataju! ¡Ataja! 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 Gracias por ver el video.